hey hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo más chicos para este canal estamos con plantas versus zombies en los mocks se podrían decir o juegos prácticamente desarrollados por los fans en el caso del día de hoy chicos vamos a enseñar prácticamente cómo guardar nuestro progreso de estos juegos que prácticamente no poseen lo que vendría a ser la nubecita en ese caso de los servidores de ea como hacemos en este caso no podemos guardar nuestros datos nuestros perfiles o qué es lo que haremos en este vídeo la verdad en la versión internacional también se puede hacer esto no hay ningún problema no hay absolutamente ninguna limitación con lo que vendría a ser la versión internacional para hacer este tipo de guardar nuestro progreso más o menos así por acá vamos a tomar como referencia el plantas versus zombies 2 reflurisex este juego al igual que muchos de los mocks que solemos jugar simplemente no poseen de la nube o de nuestro parte fundamental para guardar el progreso dentro de nuestro juego obviamente no es posible quizás guardar nuestros datos del juego dentro del mismo dentro del mismo es posible no no lo es prácticamente es algo imposible guardar el progreso del juego de pvz reflurisex y otros juegos de la saga hechas por fan pero bueno no es que sea tan imposible si es posible prácticamente hay una manera pero necesitaremos de un explorador de archivos para proceder a guardar nuestro progreso dentro de los datos del celular más no del juego o sea ustedes pueden eliminar el juego y al volver a instalarlo simplemente no les va a aparecer ningún tipo de edad en este caso lo tocaría hacer manual volver a registrarlo y pues bueno chicos empezamos con este tutorial la verdad es bastante sencillo en menos de 34 minutos se lo acaba prácticamente chicos lo único que vamos a hacer en este caso vamos a entrar a la parte de nuestros archivos del celular donde dice la ubicación de bueno en este caso memoria interna tenemos la ubicación en la parte de arriba android y vamos a entrar a la carpeta que dice data donde vamos a encontrar todos los datos de los juegos aplicaciones y cualquier otras cosas que tengamos dentro de nuestro celular en este caso es la carpeta que está siendo señalada que fue señalada obviamente entramos a esa carpeta y buscamos la carpeta que ya pvz 2rfl en este caso es la que está por acá la que me sale que fue creada el 5 de abril en este caso entramos a esa carpeta entramos a la carpeta que es ahí obviamente la que está solita files entramos a la otra carpeta que dice no va acá y acá donde encontramos todos los perfiles los datos monedas del juego etcétera 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 lo que nosotros vamos a hacer es copiar lo que es el pp dax esto sirve también para cualquier versión fan no sé si para la shuttle funcionará pero creo que sin duda si manejan este mismo esquema lo harán chicos por otro lado también lo pueden utilizar en la versión internacional sin ninguna limitación como decía anteriormente es totalmente normal para tener por decir así una doble seguridad al momento que si es que se te puede perder la cuenta se puede eliminar la cuenta del celular con esto ya simplemente lo podemos recuperar este caso lo único que vamos a hacer es copiar este archivo y dentro de otro lado hacer una carpeta de dentro de los archivos del celular en la memoria interna o en la tarjeta de cd hacer una carpeta que indica pz refluir y dentro de ella vamos a colocar lo que es el pp dax obviamente esto es manual el proceso se va a guardar de manera continua dentro del juego pero ustedes para trasplantarlo acá tendrán que hacerlo de manera manual dependiendo que si lo hacen y juegan mucho lo hacen cada día lo hacen cada tres días este proceso o cada semana si es que no juegas mucho chicos esto es para simplemente tener guardado nuestro progreso también sirve para la versión internacional como le decía anteriormente para la versión china no sirve mucho pero bueno chicos en fin y al cabo lo que trato de replantear por acá es que esta es la mejor manera de guardar el proceso obviamente si se nos elimina la cuenta o si hay algún tipo de error en nuestra cuenta en el pdc internacional y se elimina no nos deja jugar con esto vamos a poder de alguna manera recuperar nuestro progreso podemos guardarlo sin ningún problema y podemos hacer de un cambio de android a android de un celular nuevo y que nuestro por decir así nuestro correo no le funcione en la nueva app de pbz simplemente lo que vamos a hacer es ya prácticamente pegar nuestro pp dax que tengamos en el anterior celular en este caso lo que haríamos ahí será subirlo a mega o a media fire descargaremos ese archivo y eso lo pegaremos nuevamente en la carpeta donde sacamos el archivo original de acá como ya les decía anteriormente cualquier duda chicos en todos los videos asumo la responsabilidad cualquier duda que tengan acerca del proceso que se lleva déjamelo saber en los comentarios estaré respondiéndolo sin ningún problema y bueno chicos por acá ya estamos viendo lo que vendría a ser el proceso que yo tengo guardado no he jugado absolutamente casi nada por eso van a encontrar las monedas en cero y lo que vendría a ser los diamantes en cero estamos con el perfil prácticamente del enlace de descarga que puse anteriormente y bueno chicos conmigo será hace un próximo video cualquier cosa en ellos no es posible jugarlo en este caso si tienen que si yo una mag y pueden instalar algún tipo de emulador de android lo pueden hacer sin ningún problema conmigo será chicos ahora sí hasta la próxima adiós es black and white